Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Green Project y vamos rápidamente porque han sacado otro nuevo parchecillo como hacen cada semana en el cual le he puesto el Google Starlight y vamos viendo cosillas Bien, aquí lo tenemos, dice bueno 1.4.0, vale, la versión 1.4.0 que agrega estas cosas La versión 2 del clasificador de semillas que trae dos veces más semillas que la versión 1 Perfecto, más semillas, ahí a tope Versión 2 del compostador que tiene un tiempo de compostaje de 120 al ver de 180, con lo cual Perfecto, vamos con ello Una cama acogedora que nos permite recuperar más energía en menos tiempo, buenísimo adoquines beige y adoquines grises para el jardín para que todo luzca muy bien Ahora por lo visto las ardillas tienen que tener cuidado con las hormigas porque son depredadoras y se las comen O sea, cuidadito con las hormigas Y luego a su vez han cambiado el nombre del cuchillo y del hacha porque había confusiones y demás y pues les han cambiado el nombre y ya está y seguimos con los juegos, ahí, vamos a tope con todo Entonces vamos a ir por aquí porque nosotros teníamos aquí cosillas como una abriguita, perfecto y luego he descubierto alguna cosilla que quiero comprobar in situ con vosotros porque quiero ratificar, ¿no? Dirás, ¿qué has descubierto? Calma, calma, que te lo voy a decir ahora mismo Estas flores ponlas ahí Y esto no sé dónde iba, pero... ¡Eh! Esto iba ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí Y tengo aquí semillas, semillas Rabos, rábanos y retruécaros ¿Ok? ¿Ok? Vale, así que ahora con cuidadito con las hormigas Esto lo pillamos Bueno, a ver, yo creo que Esto que está muerto Si yo le meto aquí Sí, 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 sí Los animales muertos se pueden meter como compostaje Ojo, ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso porque un animal muerto Si se mete como compostaje Ojito que nos interesa cazar a lo mejor muchos escarabajos Para tener compost a tope O sea, a tope en plan de a tope Y una cosilla Quiero comprobar Vale, este es el pico El 4, el hacha Vale, el hacha y el cuchillo Supuestamente el cuchillo es Ahora es cuchillo de cocina Y el hacha es Hacha de matar animales 4, vale No corras Que ahora me interesa coger muchos escarabajos Para que se pudran Y poder tener ahí a tope de cosas Y vamos a conseguir un poquito de piel Vamos a conseguir un poquito de alimentos Vale, y a partir de ahí Pues vamos a ver si conseguimos un poquito de tomillo Seguimos con los árboles Uy Tengo ya bastante algodoncillo, ¿eh? Venga, vamos a hacer Nada más empezar aquí un pequeño remuestreo De farmeo Eso es el algodón Que no engaña ¿Esto será tomillo en un futuro? Puede ser, puede ser Vale, pues necesitamos más ardillas Necesitamos más compost Tenemos que buscar más árboles de ardillas Para plantar unos cuantos Y que tengamos una zona de respawn de ardillas Bastante bueno De hecho este tengo que romperlo Porque aquí no me pinta nada En mitad del huerto Vamos a romperlo ya Y me dará dos semillas A lo que eso está buenísimo No, no sé qué cortar Vale, vale, vale Me llevo eso, eso, eso Eso, eso y eso No me llevo nada, ¿no? Venga, vale Hasta luego Bueno, a ver El compuestaje Bien, bien, bien Vamos a ver Lo tenemos bastante crudo con Con Quieto Pero vamos a ver ¿A qué jugamos con la vida, tío? Vale, gracias El inventario tienen que mejorarlo, ¿eh? Está todavía un poquito Ahí, ahí, ¿eh? Pero bueno Vamos a ello Que vayan haciendo eso por un lado Vamos a vaciar el inventario Tenemos el algodón Que no engaña A ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué puedo meter? Piedras no Hilo no Tal, tal, tal Ok, 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 ok Vale, metemos esto aquí El algodón Metemos los huesos Vale Nos venimos a esta zona Vamos a bebernos un té, por cierto Bebete el té Que estamos muy fechos Vale Ahí le hemos dado un buen tiento a eso Entonces La cuestión es la siguiente A ver Si yo Pongo esto ahí Y Esto lo quitamos Lo quitamos Dejamos esto Lo cocinamos Lo ponemos Y lo volvemos a poner Eso es Eso es Y eso ahí también Que no me molesta Necesito más cajones, ¿eh? Más cajones ahí a tope Como si no hubiese un mañana Por aquí puedo dejar los escarabajos Para que se vayan pudriendo Y por aquí Estamos dejando esto Vale Entonces Mi pregunta es Con el tema de los animales Yo sé que con las ardillas Puedo hacer moviditas Puedo hacer moviditas Porque se pueden hacer moviditas ¿Verdad? Yo sé que se pueden hacer moviditas Si quito esto Necesito más palos, ¿no? Vale Pongo el martillo Y esto Y esto Tengo que quitarme lo de encima A ver Eh Herramientas Muebles Extractor de minerales Quiero ver si han puesto Algo más en concreto No Por aquí no Entonces no vamos a la agricultura Aquí, ¿vale? Esto lo que han puesto nuevo El compostero Versión 2.0 Vale, versión 2 ¿Vale? Y ya está Y el sembrador 2.0 ¿Vale? Estos son los que van a hacer Que avance todo mucho más rápido En menos tiempo Perfecto Pero nosotros no tenemos Nada para eso, ¿no? No, pues ya está La mochila Necesitamos 99 hilos 10 de tela Y un saco 99 hilos Espérate tú Espérate tú Espérate tú, ¿eh? Vale, voy a pillar el cuchillo Porque creo que esto se hacía Con el cuchillo De hecho, ahora el cuchillo Se tiene que llamar Cuchillo del cazador Pues todavía no lo habéis cambiado el nombre Lo has puesto Pero no lo has hecho, crack Vale, vamos a cambiar Esto aquí Vale, si yo pongo esto Y pongo esto 99 hilos ¡Vámonos! ¿Y cuántas telas tenía? Espérate que me voy a hacer La mochila, loco Que nos hacemos la mochila En un momento Vale, ha gastado todo Bueno, vale, está bien Vamos a ir gestionando cosas Vale, eso ahí Entonces tengo Si yo dejo aquí Lo que venían a ser Los hilos Que me hace 10 telas Interesante, interesante Tenía Tenía yo 7 telas Claro, pero teníamos un saco ya Escucha, teníamos un saco ya El saco El saco El saco El saco Vale, ahora nos comemos esto Vamos a hacer la mochila Que nos caben más cosas Y eso va a ser Un plus a tope Vale, hemos dicho Que estos son Herramientas No Eh, aquí Esto fuera Mochila Necesitamos 10 de tela Y el cuchillo 10 de tela 10 de tela Que la tela Hemos dicho La teníamos aquí Pero claro Tengo 7 de tela Y 7 de esto Claro Pero porque para hacer Una bolsa Mira, ah Estos son los pavimentos nuevos Vale Lo que ponía para decorar Y demás Pues eso Piedra Piedra de sal Agua Y un bol Y hacemos un suelo Chulo chulo Pero de momento Lo que necesitamos son Materias primas Como por ejemplo Un saco Y para hacer el saco Tenemos que ir aquí A herramientas En herramientas El saco No Materias primas Venga Materias primas Aquí sí Y necesitamos El saco Bolsa de tela Necesitamos 10 O sea que voy a necesitar Un peli más de hilo Voy a No, sacos no Queríamos hacer tela Perdón Que se me está yendo La cabeza La cabeza Vale Si yo hago así Porque esto es en realidad Lo que me sobra Entonces Necesito 30 Vale Necesitamos más algodón Pues vamos a hacer primero A ver Creo que se me está liando la cosa Vamos a centrarnos Un segundo Céntrate un segundo ¿Tú qué quieres? Queremos la mochila Venga Por la mochila ¿Dónde está la mochila? Aquí está la mochila La mochila son 10 de tela Vale Necesito hacer 3 más de tela Bien Centrados Entonces La movida es Que para hacer 10 más de tela Te tienes que venir aquí Y dices Quiero hacer Materias primas Venga Materias primas Nos centramos Nos centramos Escucha Que nos vamos a centrar Materias primas Quiero hacer tela Con tela solo con hilo Dices Vale Fantástico Es que me va a hacer 10 Me va a sobrar Ya está ¿Cuánta? ¿Fabricar? Un pedazo Vale Tu pedazo de Tiene que dejar fabricación Quiero 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 Vamos Vamos a ver Por tutatis ¿Vale? Por tutatis Suéltame los palos Que son menos ¿Nos has soltado? ¿Sí, no? Sí Vale Vamos a ver Gracias Gracias Venga Me va a hacer 10 de tela Con lo cual Nos va a faltar Pero bueno Vale 69 Ok 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 No que lo juntes Que lo estacques 76 Vale Necesitamos hilo Como si no hubiese un mañana Esto es así de simple Y el cuchillo Vale 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 No sé lo que he hecho al final ahí Pero creo que Que lo hemos conseguido ¿Vale? Se nos salió un poquito la cosa Pero no pasa nada Estas cosas pasan ¿Vale? Entonces En cuanto tengamos Quitamos materias primas Le damos aquí Y la mochila Necesitamos un poquito más de algo De De hilo De hilo Vale No pasa nada No pasa nada Mira Bébete esto Te vienes aquí Escúchame Te vienes aquí Toma esto Ahí Que me estorba No Al final cojo lo que no es Venga Cogemos eso Perfecto Vale Tengo agua sucia No tengo un montón de agua Sí Aquí no se puede dejar más Bueno La regadera No la vamos a llevar Por el que dirán Que seguro que la necesito Entonces Vamos a ver Necesitamos Más algodón Perfecto Perfecto Y necesitamos que por la noche Recoger más bichos Hasta ahí todo queda clarísimo ¿Vale? Ahí todo queda clarísimo Oh Tomate Ya tengo tomates O sea que esto Todo eran tomateras No me acuerdo ya Que había plantado Vale 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 A ver Esto Ahí Yo ahora quiero coger Esta semilla Y esta semilla ¿Vale? El compostaje Ahí Perfecto ¿Tengo para meter más compostaje? No ¿Verdad? Lo teníamos todo ya canino 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 Y aquí nada ¿No? Vale Bien Bien La cosa La cosa es saludable Y va ahí Y esto Lo hacemos así Y tengo un tomate Tengo un tomate Tenemos semillas de tomate Y vamos a ir organizando esto Como se debe de organizar Semillas de tomate No tengo Vale Perfecto O sea esto cojo aquí Lo pongo aquí Me vengo aquí Y hazme semillas De tomate Bien Bien Eso está bueno Eso está bueno Ok A ver Necesitamos para el compostaje Uy como corren los bichos Cuidado Cuidado que me la lían Vale Corre ahora Ahí Ahí Esto ¿Por qué se ha puesto por aquí? Y no No crece más Bueno Y las hormigas Las hormigas puedo matar Cuidado con las hormigas ahora Que se me van a comer las ardillas Quieta Que llevan como miuras Llevan como miuras Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Una lagartija Ok ¿Tenemos un poquito de tomillo? No tiene pinta ¿No? No tiene pinta Ok 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 No pasa nada Vale Tema huerto Uf Ya tengo todos los tomates Tomatito 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 Ven aquí Un poquito Vale Pues si Vamos a ver si tenemos Alguna plantita más de algodón Que nos va a venir Que nos va a venir de lujo Vale Por aquí Por cierto Por aquí planteé algodón Eso no me acuerdo que era Y esto era maíz Y no plantamos algodón Yo creo que sí Pero bueno Vamos a echar un vistazo rápido Vale Que no haya algodón Por algún lado Y mientras vamos matando Escalabajos de estos Ese no llegó Ahora Ahora Cometiste un error Acercándote a mí Y vamos A limpiar Todo esto Vale Estamos haciendo cosas básicas De necesidad El producto de hoy Tiene que ser La mochilaca No corras No corras Esto se me va a quitar En breves Vale Ahí que se va secando el pasto Bien Por aquí que tenemos Unas setillas Un tal Y un pascual ¿No? Sí, 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 sí Vale Necesitamos Algodón Algún algodón Se ha tenido que postrar Por ahí A ver Por aquí tenemos Un montón de setas Un lagarto Esto ya va Creciendo Bastante bien, ¿eh? Vamos a ir puliendo Los arbustos ¡Oh! Algodón Ahí Hay algodón ahí Vale, vale Vamos a repulir La herramienta Porque por allí Tenemos algodón Por aquí no tenemos Nada Por aquí nada Vale, vamos a reparar La herramienta Y por aquí Algodón Tampoco Uf, lo que tenemos Es un montón de setas rojas ¡Oh! Algodón Vamos a pulir La herramienta Que salimos de aquí Con un mochilón Enorme 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 Vámonos ¿Tengo algo con el inventario? Sí Hazme Espera, espera, espera Toma Hazme otra semillita más Que te veo venir Hay que hacer un cajón más Solo y únicamente Para 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 semillas Sí, porque es que no No me da No me da No me da La cosa No me da No me da la cosa Vale Vamos a gestionar cosas A ver De aquí Necesito piedra de afilar Metemos esto La sierra También debería afilarla Pero bueno De momento A ver Necesitamos Quitar el cuchillo Poner esto Quitar esto Poner la azada Y esto Y esto que no nos cabe Vale Vamos a guardar Si siguen vivos Los insectos Aquí dentro A ver Aquí Los escalabajillos Para que estén todos juntos Eso es Hay un montón de escalabajos Que no vienen Vamos ni que pintados Venga Que esto Hay que poner más producción De arbolillos Tenemos que tener ya Una buena producción De todo Mira Esto No tengo suficiente espacio En el inventario Tírame el saco Venga Haz esto así Venga Vamos Lo tienes Vale A ver Si es tan fácil Como esto Tío Metes el saco Metes esto Y metes esto Quitas esto Pones esto Y ya está Y todo adjudicado Todo controlado Todo bien Perfectísimo ¿Cuánto de estos de suelo tengo? Dos ¿Y cuántas semillas tengo? Dos pellotas Pues ya está Yo lo veo claro Yo no sé vosotros Pero yo lo veo claro Uh, mira Uh, no, no, no No, no, no Avispas Y estas serán No se sabe Vale Vamos Vamos Un escalabajillo ahí Que tengo ahí Guardadito Vale Voy a poner Por aquí Vamos a poner por aquí Vamos a ir gestionando Una zona de ardillas Cerca de casa Vale Por el hecho de Ahí, ahí, ahí De tener Buenas arricacas Cerca de casa Y que no tenga que ir a buscarla Muy lejos Ahí, ahí Ahí estamos Vale Zona de ardillas Hay que vaya creciendo esto Bueno, ya tenemos esto arreglado Dejé la piedra de afilar Sí Lo que necesito es espacio Para otras cosas Pero bueno Y hemos dicho que aquí abajito Aquí abajito Vamos a tener la mochilaca Sí que lo estoy viendo Míralo, míralo Míralo La planta que creció Uy, esto Bueno Siéntate en esto primero Ahí estamos Algodón Algodón Rico, rico el algodón Vale Vamos a ver Esto me lo llevo Y plantamos más tomates ¿No? Pero ya que los tenemos aquí Y no perdemos el tiempo Eso es Ahí estamos Míralo Míralo como crece Impresionante Impresionante Vale Y lo de allí Pues ya está Hay un hueco aquí para dejar Nada, ¿no? Nada, nada Y aquí de Nada Y aquí de Nada Y aquí de Aquí sí, ¿no? Vale Esto ya lo recogeré Y lo planearé yo Agua tenemos Comida Tenemos un poquito Pero bueno Vamos a centrarnos En el tema del algodón Que no engaña Eso dice Vale Metemos el algodón Metemos el cuchillo ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Materias primas Necesito 10 de algodón Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo De verdad Taratara Vete para acá Necesito Aquí no tengo, ¿no? Así en plan No Tengo los hongos Que no me sirven para compost Pero nada más Ok 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 Pues Nuestro gozo en un pozo Bueno, pues Vamos a quitar esto de aquí Ahí estamos Vamos a limpiar esto Para que crezcan cosas Ahí estamos Dale libertad de crecimiento A todo esto Perfectísimo Y estas vamos a ver Si por la noche dan algo Y si no Luego las quito Vale, vale, vale Vale Una más por aquí Toma 5 de 50 Hasta tener 50 Vamos a flipar Pero ahí lo dejamos Vale Teníamos uno de algodón Aquí arriba Yo creo que no vamos a poder Llegar a ¿Esto es algodón? ¿O es de una flor? ¡Oh! Más algodón Al final Al final No vamos con la mochila Vale Nada por aquí Tiramos Ok Perfecto Vale Vamos a examinar Bien Vamos a ir Por cierto Abajo a la izquierda Debería de haber Como se dice Un arbolillo Que estaba creciendo Que a lo mejor Ya nos ha crecido Del todo Y podemos conseguir Lo que viene a ser Pasar a la zona Del cementerio Que no nos vendría Nada mal Por aquí ¡Oh! Me he venido Para ver si podía pasar Y mira todo lo que me he encontrado ¡Loco! Vamos, vamos Vamos, vamos Algodón 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 De azúcar Madre mía Que vamos a hacer La mochila Al final Que al final hacemos la mochila Una cosa Esto es una cosa espectacular Y todas estas plantas Venga Al suelo Eso es Buenísima Mira, mira Por aquí más Por aquí más Bueno, 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 bueno Bueno Espectacular Espectacular Ahí estamos Eso es Eso es Venga Otra magia de aquí Que escondida Que no se ve Venga Limpio todo esto Buenísima Vale, no puedo cruzar De hecho todavía Por aquí Necesito plantar Un árbol más Lo que no tengo Es tierra ahora mismo 27 de algodón Loco Voy a llevarme todo esto Vale Y ya está Vale Hay que acordarse De venir aquí abajo Y plantar un árbol más Esto es así Así que volvemos para casa Bueno, me he vuelto a casa Y no os lo vais a creer Me he encontrado En la zona de la derecha Echando un vistacillo Y demás Un poquito de Tomillo Madre mía Es que me salva el tomillo De vez en cuando Una cosa espectacular Así que A ver Esto cuánto le quedan Dos días Vale, perfecto Ponemos esto Quitamos esto No, esto también Vale, y hacemos eso Entonces ahora Ponemos el lagarto Para hacerlo después Por aquí abajo Voy a poner los escarabajos Antes de que Se me empiecen a pudrir Vale, ya tenemos ocho Para meter ahí cosillas Así que espectacular Aquí tenemos más semillas Así y tal Que, que bueno Que, que, que A ver Necesitamos más cajas Vale Para el próximo día Va a tener preparado Más estoraje Vale, bastante más Cajas Las vamos a ir organizando Un poquito Y vamos a ir teniendo cosillas Porque es que se nos va Se nos va de las manos El tema de De las alimentaciones Se nos va de las manos Vale Si yo ahora meto Esto de aquí Eh, buenísima Ahora sí, buenísima Ese hilo Ese hilo Todo poderoso Venga, dale Buenísima Buenísima Mira, mira, mira Más que tengo 99 76 Y tengo para más O sea, cosa espectacular Si yo ahora meto esto Meto esto Y... ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo La mochila El cuchillo El saco Los hilos Los hilos Los hilos, claro ¡Vámonos! ¡Que tenemos la primera mochila! Eso es Y por cierto Estoy... Estoy que no puedo con mi vida ¡Corre! 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 Dormir Vale Vale, sí Estás Estás que no puedes con tu alma ¿No? Vale Calma Calma Bueno, para poder acabar el capítulo Porque tenía problemas de hambruna Me he comido la última ración militar que teníamos Y ahora sí Ahora ya sí Con calma y tranquilidad Vamos a hacer la mochila Madre mía lo que me ha gustado Ahí lo tenemos Venga Dale Venga Ahí está ¡La mochilaca! Madre mía, estoy muerto sueño ya Vale Esto con equipar ¡Olé! 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 Esto es otra cosa Esto ya Esto ya es otro inventario Esto ya es otra movida Esto Madre mía ¡Qué mochilón! Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Qué mochilita! ¿Eh? La nueva mochilita ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Es la nueva mochilita Y... Y ya está ¿No? Vale, sí Vamos a beber un poquito de agua Vamos Vamos a beber un poquito de agua por aquí Eso es Y ya vamos a acabar el día Durmiendo un poco Porque estoy súper cansadito ¡Hala! ¡A dormir! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, pues espero que os haya gustado El capítulo de donde hemos conseguido La mochila En la cual, pues bueno Me va a ser mucho más fácil Ahora de granjear cosas Y acumular cosas Ya que, bueno Pues vamos a tener bastante más espacio Así que dicho Esto por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos con más El próximo día ¡Adiós! ¡Chao!